Sigo acostado con un par de coco Biches se me entrepan, pero son puras jodas, a mi no me jodan Quiero seguir libre, pensando en una tic que me escribe todos los ticnes Y un estilo caro, no me importa otros lados, sentimiento apagado, fujo por todos lados Sonido pa' mi gente, sonido pa' tu gente, sonido bien crejado, sonidos delincuentes Buscándote, llamándote, pidiendo por favor, sácame de esta mierda que soy tu único creón Te pido salvación, te pido tu amor, mis sentimientos rotos a caso de tu dolor Me hipnotizo a esa nena, no puedo respirar, aunque lo haga todo, no la consigo más Dime dónde estás, dime con quién estás, quién es ese boludo que ha robado mi bienestar Una roba mi bienestar Dicho en droga, queda en pocas horas Su mente es volada por cigarros y muchas drogas Bitch, droga, queda en pocas horas Su mente es volada por cigarros y muchas drogas Bruno y Bruno nega, marcando estilo Bricho, solo no me hace falta ni ser tu amigo Puta loca, toma mi number, llámame cuando quiera que te espero el lunes a martes Recuerda de tocar a tu más grata, tu más sed Cálmame, mejor déjame solitario Que WD, canes de bar, relata, no falta, si más te muero por mis hermanos La cancha no está amiga, ni es tu enemiga La mujer te cambia, no cuides de tu vida Tener cuidado si te fichan por arriba Haceme un favor, besame, salve reina No, 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 no No me mandas tu mensaje, muero de frío ¿Por qué no me contesta si quiero contigo? Sabes lo hace rato y que no puedo conmigo Piensa en mi verdad y yo pienso en estar contigo Los dos saco a estos dos matas, nos trago el perrón Viendo juntos cómo está saliendo el sol Esto de estar solo me está aburriendo Me mato por dentro y no lo demuestro Buen arte repartido en zonas de desprecio Calles frías, nubladas, caminos lento Es hora no está cerca, yo estoy pa' otro juego Me llamo a tarde y yo sigo en sonriendo Tu dedicadeza me deja tontado Como la droga yo estoy super aferrado Si vos me calmas me dejan un helado Me quiero vivir pero ya me quedo atado ¿Por qué no te quedó atado? Ya te quedo atado ¿Por qué no te quedo atado? ¿Por qué no te quedé? ¿Por qué no te quedó atado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!